¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SKINCLOUD! Por ver el día de hoy, las malditas locuras y como siempre, Ney chafando las intros más eficaz del mundo. ¿Qué pasan, eh? ¡Vamos! Chavaros, en la descripción de este vídeo, como siempre, tenéis los dos ganadores del último vídeo, el último sorteo en el que uno es exclusivamente para miembros del canal, suscriptores de pago, y el otro es para todo el mundo que deje me gusta en este vídeo, estés suscrito, comparta el vídeo y ponga el comentario de Ney Soplanucas. ¡Toma! Link de la página de la descripción, desde ese link os hacen 10% de descuento, y además si le dais al más aquí y vais a meter dinerete con G2A o Visa, podéis echar un vistazo a los bonos que os dan, dependiendo de la cantidad que metáis. ¡Hasta 25% de bonos! Luego podéis pagar con SKINCLOUD, que yo no lo recomiendo porque, pues, quitar un porcentaje. Pero, a partir de aquí, ya se ven unos jolgorios, sabéis que está la sección de upgrades, arriba han creado otro apartado donde, cuando haces un upgrade y te cae, como por ejemplo este, pues te sale que lo ha ganado. Así que nada, chiquito padre, padre chiquito, vamos a abrir tu caja. Vale. Ahí está. Ahí está, Ney, la han pillado desprevenido. A ver, escúchame, es que, a ver, el cambio físico y todo eso, pues oye. Hombre, te dejó fuerte. Algo decente. Me voy a centrar el día de hoy e intentar sacar. ¡Vamoooos! ¡Neon Raider! Bueno, la caja del tonto esto. Me encanta. Bye fast. ¡Ah, ya está, ya está! Me puede subir, ¿eh? Por cierto, nos ha caído la eco. ¿Ah, se me escucha? Se te oye perfecto, Ney. Vale, vale, vale. Ya está, no toques. Si tocas, mal. Del tirón. Sin opción a que te caiga algo distinto. Entonces, ¿qué haces, tío? Joder, vaya, de nada, el embotillado. Atención. Una Lion Strike. Adiós. Bueno, seis euros, bien. Hemos palmao uno. Y digo, bien, porque voy perdiendo, pero es que pensaba que la Kraken costaba lo que viene siendo. Un puto ñordo. Suéltame algo bonito, por favor. Algo decente, mi niño. ¡Ay! ¿Otra? ¿La misma? Dime que lleva esta track. Bueno, seis, la misma, exactamente la misma. Hasta que no me salga una profit, chiquito, no paro. Bien. No. Amosport. Cuatro. Cinco, treinta y cinco. Todavía no se ha cao profe en ninguna de cover. Mirad que hay veces que te suelta la de treinta dólares y dices, fiesta, y hay otros que te llevas el susto. Fiesta, papi, ¿también? Objetivo del día de hoy. Lo habréis leído en el título. No sé lo que dices, Ney, pero como tengo que contar tantas cosas, la verdad que no te dejo hablar. Lo siento, bro. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos recuperado prácticamente la de todas. Voy a intentar, hoy, con todo el dinero que tengo, irme con varias skins, pero que sean la pera, ¿vale? Bien, Ney, ¿qué quieres que abra? La de Rognar. ¿En serio? ¿La youtuber Rognar? No, voy a abrir la mía. Vamos, por favor. OVP Medusa. Talones Lockter estaría chimbiosísimo. Bueno, aquí Rayons. Puedes llegar a recuperar. ¡11! Vamos, me la da en buen estado. Bien. Mi caja es la buena. También os digo que podéis entrar en bucle de sacar la Candy Apple. Que yo pillé el bucle en un vídeo y me asusté. ¿Ojo? No. Esta vale 11. Ya me la conozco. ¡13! ¡Ojo! De 2-2. ¡Vamos! Vamos, mi niño. Así está el precio, tú. Vamos, mi niño. Ya que es tu caja, no tienes que saber los precios. Eh, no. Yo me sé las armas que hay. ¡Otra Lock! ¿Vale? ¿13? No, esta es estampada. ¡Vamos! Está atrás, recién fabricado. ¡Hola! El último día mi caja no estaba tan buscada, eh. ¡Ay! ¡Ey! ¡El talón! No llega el talón. Bueno, 2-21. Se venía la estampada. Me veo hoy con posibilidades de sacar algo tocho. Sí, pero este lo voy a abrir con el mero hecho chiquito de que podamos hacer un upgrade con el cuchillo que nos toque y saquemos uno que nos mole. Perfecto. Uno que nos encante, que nos chifle. Eso es lo que mola de esta página. ¡Ay! El goodnight no, tío. ¡Hala! ¡Hala! Que 30 dólares al suelo más gratuitos. Bien, bueno, vamos a abrir una de Asimov, que el último día, la verdad, que tuvimos muy mala suerte. Aquí solo estampáis con la P250, chavales. Así que, que no quede la P250. Y Asimov puede estampar la P90. ¡Vale! ¡Vamos! 40, 31. Indeplorable. Bueno, no está mal. Bueno, P90. Ojo, podemos recuperar. Si está en buen estado, si no. Bueno, está mal. Bye fast. Pa' chiquito. ¡Vamos! Otra Asimov. Hola, otra. Ahí. Bueno, 5, eh. ¡Vamos! ¡Bien! Me ha molado mucho la Asimov hoy. ¡Bien! Sí, hoy ya está bien. La Bloody. Daemon. ¿Cuál? ¿La Bloody? No, la Bloody no me gusta, Nick. A ver, Bloody son todas rojas. Y el problema de esto es que el precio de la caja son 5 dólares, pero porque hay mogollón de cuchillos. También está la Hall y la Bluesport que hacen que suba de precio. Pero es que la probabilidad de que te caiga algo de eso creo que es mínimo. En serio. Mira la Hall. Nada, te voy a decir, ¿qué sentimos? ¡Toma! Por lo menos me la ha soltado con Star Trek. ¡Olé! 7,65. 5,06. Bien, hemos ganado ahí 7 centimillos. Última caja, cabrón. De esta no me gusta, tío. No me gusta la Bloody. Y con todo naranja sí que te gustaba, ¿eh? Me encantaría. De hecho, se la comería. No va a llegar a este, pero bien. ¿Te parece poco? ¡Vamos! 22 pavos. Oye, me ha molado la caja. La mejor caja de todo Skin Club, para mí y para gusto personal, es la Exclusive. Sí que es verdad que da muchas armas de 20, 25, 18 dólares, que se suele perder un poquillo en la caja. Pero hay veces que te suelta algo tocho, como por ejemplo la Grafito, una M4 con Star Trek. Y lo bueno que tiene esta caja es que, toque lo que toque, son skins muy exclusivas, muy bonitas. Y son skins que utiliza todo el mundo para jugar. Así que, toque lo que toque. Contento, ahora solo falta que dé profit. Bueno, 22. Lo que os digo, o sea, dentro de lo malo no vamos a estampar la vida entera. Pero sí que es verdad que a pecho descubierto me encantaría que soltara algo bonito. Y, hey, hay que sacar las skins de los subs. ¡Ojo! ¡Line Strike! ¡Masterpiece! ¡Buen estado, por favor! ¡Hala! ¡Qué deplorable más vasto! ¡Ostras! No, por favor, deplorable no. Otra, esta 23. ¡Tres, no, trece, no, trece, no! ¡16! ¡Hala! Está bastante desgastado. Cuidado la estampada que lleva una caja de gracia. Iba a dar a ByFast, pero el sustito, ojo, que está pensando. ¡Vamos! ¡Que se viene el Otocho, que conocemos la página! Grafito, por favor, para sorteo. Os lo prometo. OVP, Grafito, para sorteo. ¡Ocu! Vulcan. Vulcan. ¡Hala! ¡Vamos! Bueno, ya hemos estampado bastante, también te lo digo. Hay muchas cajas que cuestan mucho dinero por el mero hecho de las cosas que tiene, pero también el porcentaje es mínimo, entonces. Descartando Medusa, Jol, y todo esto, que sé que no va a caer. ¡Ay, la Horrod, por Dios! La peor que me podía haber caído, tal cual. Quedan 78. Bien, vamos a hacer una cosa. Armas para los subs. ¡Oh, great! Pillarías, cual mola. Bueno, todo el mundo utiliza USPS. Si saco esta USPS es para los miembros del canal, así que reza. Le he dado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le he dado? Tiene nombres mil. ¡Vamos! ¡Ojo! Seguíten, cannot be out, great. No sé lo que ha pasado. ¡Bugueado! Eso es que toca. ¡Ay, qué mal va! Espera, que se pasa, se pasa, se pasa. ¡Se pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! Hombre, la USPS no es un Raider. O sea, ni una excesa. ¡Venga! ¿OBP y USPS? Sí. Va, me gusta. Por favor, que caiga. Están a fuego, tío. Por favor, que caiga. ¿Son armas que usan? No, no va a llegar, ¿no? Sí, la pérdida, tío. Bueno, a ver, se puede intentar otra vez. ¡Mete la bronquesa! ¡Oh, great! 39%. ¡Por favor! Es la segunda. No me gustaría estampar. Estoy perdiendo dinero por vosotros ahora mismo. ¡Ay, qué suelazo! ¡Toca, toca! Aquí. Neonoag, tercer intento. Ya me está saliendo esto más claro de lo que esperaba. Y luego se vienen nuestros contratos. Vale, estaba bien. Estaba bien. Estaba muy bien. ¡Tenemos sorteo para suscriptores! Me gusta estar suscrito. Compartir y comentario para participar en el sorteo de la OVP. Neonoag, que por cierto, chiquito, me la voy a mandar ya. Y take it. ¡Las dos! Y esta para miembros del canal, que tenéis hasta el domingo para suscribiros de Pautos a aquellos interesados. Chiquito es un miembro, hombre. Hombre, y lo que a mí me gusta es ser un miembro. Vale, ahora, mientras nos llegan las dos armas, vamos a hacer alguna locura. Porque quiero armas que a mí personalmente me gusten. Cuchillos. Algo llamativo. Un cuchillo molón. Este. Me conformo. Tal cual. 70%. ¿Cómo lo ves, chiquito? ¡U great! ¡Espectacular! Bueno, me he quitado un Case Hard en el Good Knife y vamos a poner un Tiger Tooth. Es una mierda espectacular. Va muy bien. Va aquí. Va ahí. ¡Vamos! Bien, vale. Una Kabulkan de las dos tiene que volar. Y me voy a pillar... O sea, una Kassimoth de las dos tiene que volar. Y me voy a pillar una OVP Grafito, por ejemplo. 57%. Algo más molón por aquí. Hombre, aquí el confirme del tirón. ¡Vamos, por favor! Sí, exacto. Van a ser las skins. O sea, es lo que os digo. Quería un vídeo. Va muy rápido, ¿verdad? Sí, va demasiado rápido. Hasta luego. 30 dólares al suelo. Es que quiero una USPS. Nada hay ni a strike, tío. 110. Esto es con stat track. Un 38. Bueno, recuperamos. Esto es con stat track. Y ahora el susto de... Por favor. Va muy bien, ¿no? Va de putísima madre. ¡Ay, va muy rápido, Ney! ¡Va muy rápido, Ney! ¡Apa! ¡Frena! ¡Vamos! ¡Vamos! Confirmamos contenido. Aceptamos la oferta de la USPS, que no se ve ahora mismo. Ahí está. Aceptada. Sorteo para miembros del canal. Nuestra querida USPS Neonuag. El ganador lo tendréis el domingo. Y para el resto, que dejen me gusta del vídeo, estén suscritos al canal. Comentario. El que os había dicho, ¿eh? Es un... Sopla nunca. Y compartir el vídeo a USPS Neonuag. Bien, las tenemos. Vale, pues me gusta el ultravioleta. Y es un 44%. ¿Cómo lo ves? Por favor. Llevo varios estampados, tío. ¡Hala! ¡Qué suelo, tío! Pues aquí. No, no, barrio arriba. Aquí, clarísimamente. Dios, es la peor, tío. El susto está ahí. ¡Malfable, tío! A tomar por culo. ¡Hala! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Frena! 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 ¡Por favor! ¡No me la hagas! ¡No me la hagas, tío! ¡Hala! ¿Qué hago? Tengo 78. Se puede hacer. Confía. 78 son dos ByFast de estos. 33 me encantan. 21 no está mal. Y dos de Cover. ByFast. Y ByFast. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a lo Great! Por 5. No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Confía! ¡Con los 70 dólares, Snake! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Frena! ¡Frena! ¡No me la hagas otra vez, hombre! ¡Hostia! ¿Qué hago, Brown? No sé, pero la música de Tani que está sonando de fondo, tío. Normal. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hacienda, hacienda! ¡Vamos! ¡Al morado, morado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, le acabo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué susto, tío! Hostia, así llego a palmar esta ola. Vale, vamos ganando pasta, Nate. O sea, con esto y con lo que he sacado, más o menos me quedo igual. ¿Hacemos la más épica del mundo? ¿Dónde? La M9. ¡Ney confía! ¡Ney confía! ¡Vamos! ¡Que me ha jodido todos los contratos, tío! ¡Todos subcrate! No, no va a llegar. ¿Sí? No va a llegar. ¡Hala! No va a llegar. ¡Bueno! ¡Y la clavo! Bueno, y la clavo. A ver. Te digo es un padre. 514. Me llevo la Glock 18fit, que es una de las skins que más me molan. Me llevo también los dos, tanto VSPS como VP Neonoag para sorteo. Y, en verdad, hemos perdido un poquillo. Y las cajas tampoco han dado la leche. Pero, bueno, hay veces que se gana, a veces que se pierde. Así que nada, chavales. Espero que os haya encantado el vídeo. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el link de SkinClub. Dadle muchísima caña. Dadle muchísimos me gusta a este vídeo. Si queréis que haya más sorteos dentro de los vídeos de SkinClub. Porque ya os digo que el dinero sale de mi bolsillo para vosotros. Así que espero que lo apreciéis. Y, sobre todo, que lo apreciéis muchísimo y compartáis. Mil besos para todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.